Marce, para seguir los temas, ¿qué día es hoy que me comentaste? Hoy es el Día del Inventor, y se puso justamente en honor a un inventor argentino, no sé si es argentino, es húngaro en realidad, pero se patentó en Argentina, la famosa Virome, la Virome, que fue fabricada y fue inventada por Viró, que era un húngaro que se instaló en Argentina, bueno, que es mundialmente usada por todo el mundo, así que ese es un invento argentino, pero te quiero decir otras cosas, porque me llamaron la atención, por ejemplo, el científico Léluar inventó la salsa golf, Marcela. ¿La salsa golf? La salsa golf, estaba harto de comer sus langostinos en el club de golf de Mar del Plata con mayonesa, inventó la mezcla de ketchup, mayonesa, un poquito de coñac y salsa tabasco, e inventó la salsa golf, por ejemplo. La pelota de fútbol, que se usó en el Mundial 1934, que es la primera pelota de fútbol sin costuras, también fue inventada por un argentino. Lamentablemente la picana eléctrica, también fue por un argentino, Leopoldo Lugones, hijo. Y respecto de la medicina, les quiero decir que hay muchísimos inventos que han salvado al mundo. Desde el doctor Agote, que puso citrato de plátanos en la sangre, y pudo justamente mantener la sangre para poder hacer las transfusiones, transfusiones mundialmente conocidas. El doctor Finoquito, que inventó todo lo que se usa adentro de una operación. Las valvas, los aspiradores, las cosas de sutura, todo lo que tiene que ver con las operaciones, y aún hoy se usan. El doctor Liota, el corazón artificial. Julio Palmas, el stent mundialmente conocido. Yo no conocía a Julio Palmas, está mucho siempre en punta ballena, Marcela. El doctor Parodi, el stent para las aneurismas de aorta. El doctor Favaloro, el bypass coronario. Las huellas digitales, el estudio de identificación por las personas, por las huellas digitales, por Bucetik. Se usan a raíz de un invento argentino. Así que me pareció que era muy interesante. Y el bastón blanco, dedos ciegos. Y el semáforo sonoro, también inventado por argentinos. Quiere decir que los argentinos somos muy creativos. Y todo esto que estoy contando, lo usa universalmente todo el mundo. O sea que no solo son inventos locales, pero además son como, podemos llamarlos, inventos... Inventos, claro, universales. Absolutamente. ¿Viste, universales? Por eso digo, me llamó la atención que algo que es de uso de todo el mundo, el verdadero invento de eso sea argentino. La salsa golf le causó mucha gracia, porque encima, Leluar, que es el inventor de la salsa golf. Pero bueno, me llamó, me gustó mucho. Me gustó... ¡Ah, no! Perdón, y me olvido una más. El coronel Gramajo inventó el revuelto Gramajo. Los huevos Gramajo, el revuelto Gramajo. Mirá vos, lleva su apellido. Sí, el coronel Gramajo. O sea que, si me lo encuentro al coronel Gramajo, le digo que le conozco los huevos. Perdón, sí. Y también le podés decir, la mineraliza napolitana, también es un invento argentino. Sí, es de Nápoles. Sí, mineraliza napolitana, revuelto Gramajo, las huellas de actividades, bueno, después todo lo que les mencioné. Lo de medicina es impresionante. Pero la salsa golf, que un científico inventa la salsa golf. Eso me causa...